Días y días que te pasas mirando atrás Que si esto, que si aquello, que si algo salió mal Pesa tu espalda tanta negatividad Una sombra que te impide ver la luz de más allá Por todas las veces que tú diste el cien Pero alguien más también y te ganó su cien Por cada rechazo que te pudo hacer Sentir ya sin poder con etiquetas de que No vales nada y no importa lo que hagas Puedes batir tus alas pero nunca volarás Mundo jodido si te ve malherido Salvo algunos amigos te va a pisotear Y poco a poco una idea se genera dentro tuyo Va creciendo y contamina el corazón Que no importa si consigues cualquier triunfo Lo lograste de milagro porque eres un impostor Tu mente lo repite, lo repite sin control Tu mente lo repite sin control Y cuando te lo creas esa voz tendrá razón Cuando comenzaste a torturarte de este modo Y es cabrón el mundo pa' que te lo hagas tú solo Mientras tú te sientes inferior a los demás Notarás que quizás ellos más, es verdad Siempre me sorprende ver cerebros tan grandes Siempre temerosos por no ser suficientes Siempre me entristece ese autosabotaje Siempre con personas que son muy competentes Eres más capaz de lo que puedo decir yo Mira para atrás ya tantas huellas que dejó La persona que tú eras para dar lugar A quien hoy escucha esto en su auricular Y poco a poco dando pasos pequeñitos Tendrás que hacerte consciente y orgulloso de que vos Si has logrado con esfuerzo cualquier triunfo Lo lograste merecido pues no eres un impostor No eres un impostor Tendrás que repetirlo hasta creer de corazón No eres un impostor La voz a la que creas esa voz tendrá razón No eres un impostor